Un nuevo comienzo, esta semana que viene los jóvenes comienzan ya sus clases y necesitamos que estén animados, que estén motivados, que quieran ir a la escuela, que quieran salir adelante, que quieran ser los mejores y no porque tengan que competir con sus compañeros sino simplemente porque hay que ser los mejores, ¿verdad? Los mejores en todo. Así es que quiero animarlos y a los papás también porque a veces los papás nos preocupamos que los hijos ya van a regresar a clases y las compañías y las pláticas y todo lo que enseñan y que nuestros hijos estén bien, pero los papás debemos estar seguros y confiados que si nosotros no estamos, está el Dios Todopoderoso que está con nosotros. Él los va a cuidar, Él los va a guardar, Él los va a llevar, Él los va a traer. Así es que voltece a su vecino otra vez y diga, ¿qué te preocupas? Dios todavía está con nosotros y nos va a ayudar y vamos a salir adelante y lo vamos a lograr, ¿verdad? Dios necesita levantar nuestro ánimo, necesita que estemos motivados a seguir adelante. Así es que esta mañana, yo todavía no estamos ya estamos, ya estamos o todavía no estamos, pero qué bueno que están aquí y gracias a los que nos están viendo en directo o que van a ver este video. Esperamos que la palabra sea de bendición, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos la serie motivación y el tema de hoy es liderazgo. Diga conmigo, liderazgo. Diga líder. Diga conmigo, soy un buen líder. Tenemos que estar motivados. ¿Sabe usted qué es un liderazgo? Es ser influencia. Ser un buen líder, una persona que trae una influencia a los que tiene a su alrededor y los guía y los dirige hacia el camino correcto o hacia el lugar correcto. John Maxwell escribe, el líder conoce el camino. Diga conmigo, el líder conoce el camino. Dos dice, el líder anda en ese camino que conoce. Porque de qué sirve conocer si no andamos en lo que conocemos, ¿verdad? Y luego, como tercer punto, si quiere apuntar esto le va a quedar bien, dice, el líder muestra el camino. Entonces, el líder no solo lo conoce, camina en él y aparte de eso se lo enseña a otros para que puedan seguir por el buen camino. Así es que Dios todavía está con nosotros. Él es nuestro líder por excelencia. Y aunque vamos a leer este pasaje, después quiero que prepare el Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Vamos a aprender algunas cosas ahí esta mañana. Entonces nuestro tema es liderazgo. Y lea conmigo, Lucas 6, 39 y 40. Mire lo que dice Lucas 6, 39 y 40. Es una buena escritura para empezar esta mañana. Algunas veces hemos mencionado este pasaje, pero no lo hemos tenido como el pasaje central y así lo vamos a usar esta mañana. Mire lo que dice Lucas 6, 39 y 40. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo después de que se ha preparado bien será como su maestro. Amén. Mire que interesante el pasaje esta mañana. La primera pregunta es ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? A ver, pregúntale ahí al que está a la par. ¿Será que un ciego puede guiar a otro ciego? No creo. Y la siguiente pregunta, porque hay que ver la escritura como es. La primera pregunta es ¿Puede un ciego guiar a otro? Ahí tenemos que dar una respuesta. La segunda pregunta es ¿No caerán ambos en un hoyo? Si acaso se apareciera por ahí un hoyo. ¿No caerán los dos ahí? Esa es otra pregunta. Creo que aquí necesitamos tener dos respuestas. Si usted tiene las respuestas, usted está listo para entender el mensaje esta mañana o para recibir el mensaje esta mañana. La primera pregunta es ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No. Solo oía al que está allá detrás de la cámara. Es cierto. Y la segunda pregunta es ¿No caerán ambos en un hoyo? Sí. Tenemos claro eso, ¿verdad? La única manera de poder guiar a otra persona es que uno de los dos vea. En otras palabras, el que va a guiar. Así es que quiero que escuche esto. El nivel de liderazgo determina el nivel de eficacia en una persona. El nivel de liderazgo determina la eficacia de una persona, el ser eficaz, el ser productivo. Muchas personas pensamos que lo que determina el nivel de la eficacia es nuestra capacidad, es nuestra habilidad, es nuestra aptitud, o sea, que es lo que traemos con nosotros. Pero realmente lo que va a determinar hasta donde usted o yo vamos a llegar es el nivel de liderazgo que tengamos. Acuérdese que este tema es motivación. Cada cosa en la vida que nosotros emprendemos debe tener una motivación, una razón poderosa para que nosotros persistamos en eso. La mayoría de personas que no tienen una motivación fuerte por aquello que hacen, abandonan la carrera. Cuando no tenemos una motivación correcta, abandonamos la carrera. Yo creo que la primer desmotivación que en un momento cualquier persona puede sufrir en una carrera, es ver que los otros van ganando la carrera. Puede ser que se empiece a sentir con menos fuerza para seguir adelante y el ver que ya otros van demasiado adelante, puede ser que en un momento no lo motiven. ¿Cómo puede ser lo contrario? Puede ser que en un momento los que van adelante lo motiven a querer alcanzarlos y ganar la carrera. Hay de alguna manera dos situaciones que pueden pasar. Pero creo que la mejor es saber que no se trata de competir. Ya conmigo, no se trata de competir. Muchas veces la competencia puede generar una buena actitud, pero en un momento también la competencia puede generar una actitud contraria, o sea, no tener la motivación correcta. Pero si nosotros determinamos que no se trata de competir, se trata de ser el mejor o la mejor. No por razones de competencia, sino por razones de liderazgo. Lo que quiero hacer esta mañana es dejar el liderazgo en un valor alto en tu vida para que de alguna manera lo persigamos. O sea, persigamos el ser un buen líder. El liderazgo es vital en la vida de cada persona, pero cada una debe decidir seguir un buen liderazgo dependiendo la motivación que tenga. Diga conmigo, esto no se trata de competir. No se trata de ser mejor hablando del que está a mi lado, o del que va adelante, o del que está atrás, sino se trata de ser mejor por mi propia conveniencia. O sea, al único que le va a hacer bien ser el mejor es a uno mismo. Porque si usted lo enfoca en los demás, menospreciará a uno o menospreciará al otro. Pero si usted solo se enfoca en que ser mejor es para su propia bendición o desarrollo, eso le va a eliminar el problema con las demás personas alrededor. Así es que debemos estar motivados de una manera correcta. He oído que algunos lugares han eliminado la palabra liderazgo, no quieren saber nada de líderes. Así es que mejor cortan lo que significa liderazgo. ¿Por qué razón? Porque los liderazgos han sido mal enfocados y en lugar de motivar, desmotiva. Porque el liderazgo se ha enfocado en manejar o manipular personas, sacarles el jugo a las personas, trasquilar a las personas. O sea, de alguna manera aprovecharse de las personas. Y el único que está bien es el líder. Por eso es que hay muchos conflictos en ese sentido. Pero el liderazgo no es ni más ni menos que desarrollar una vida que dé ejemplo y que pueda guiar a otros al lugar correcto. En otras palabras, un líder guía no empuja, un líder guía no presiona, un líder guía no demanda, un líder guía no obliga. Cuando las personas caminan en libertad de voluntad, es más fácil que sigan un liderazgo. Porque no están siguiendo una presión, no están siguiendo una obligación, no están siguiendo un compromiso, están siguiendo una vida que los motiva a ser así. Están siguiendo un camino el cual anhelan tener en su vida. Así es que usted no sé si ha oído de las personas que deciden venir a los Estados Unidos a costa de lo que sea, porque hay una motivación que los trae al grado de arriesgar su propia vida. ¿Sí o no? Si voy a morir aquí así, mejor muero allá tratando de hacer algo. Y de alguna manera pienso que en un momento podría ser valedera la decisión, pero no podemos garantizar el 100% de su cumplimiento o de su éxito. Porque está mal enfocado, está mal motivado. Y lo que Dios quiere es que nuestra vida esté motivada de una manera correcta. ¿Estamos bien? ¿Vamos hasta ahí bien? Entonces quiero que vaya conmigo a... El Salmo 23. ¿Cuántos lo han escuchado? Y aquí hay algo interesante. En el Salmo 23. ¿Cuántos saben el Salmo 23? Yo le aseguro que si ahorita le digo, a ver repita conmigo el Salmo 23 y todo el mundo lo repetimos, ¿no es cierto? ¿Qué dice el Salmo 23 para empezar? No le digo. Todo el mundo sabe. Ahora, declarar algo y aceptarlo como un principio de nuestra vida, para ponerlo en práctica, es un poquito diferente. Entonces tenemos ahí, Salmo 23.1. El Señor es mi pastor. Como consecuencia, nada me faltará. Pero ahí tenemos que hacer una referencia que nos lleve más allá de lo que en un momento podemos imaginarnos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántas personas repiten eso? ¿Por qué no lo sabemos de memoria? Porque está bonito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Y se lo recomendamos a medio mundo, lo aconsejamos. Pero vivir eso, ¿qué significa? ¿Qué significa vivir eso? ¿Qué significa ponerlo en práctica? En primer lugar, tenemos que verlo de la siguiente manera. El Señor es mi pastor por consecuencia. Consecuente de lo primero es lo segundo. Nada me faltará. Pero si el Señor no es mi pastor, todo me faltará. Entonces mi pregunta es, ¿por qué a mucha gente le faltan muchas cosas? ¿Ha oído usted a gente que le hacen falta cosas? Que todo el tiempo está, bueno, usted sabe, pero no me interesa tanto hacer esa referencia, sino me interesa que entendamos la que Dios nos quiere enseñar esta mañana. En primer lugar, tenemos que aprender a que Él sea nuestro pastor. Hay por ahí unos estudios con respecto a las ovejas, no sé si usted ha leído o ha escuchado algunos, que dicen que las ovejas son ciegas. ¿Es una realidad o no? Son estudios comprobados en cuanto a los animalitos, las ovejitas. Luego, son sordas. Luego, son indefensas. O sea, en otras palabras, no se defienden, no. Se las come el lobo, se las come. Fíjese usted que las características de la oveja, por alguna razón Dios nos compararía con las ovejas de su rebaño. Algo Él quiere decirnos a través de rebaño, de ovejas y de pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor? Mi pregunta es, ¿un pastor será un arriero? ¿Quiénes son los arrieros? Los que van arriando al ganado, ¿verdad? Ahí van. Yo no sé cuál es la palabra que usa, pero ahí van. Diciendo, ¿verdad? Para que el ganado vaya caminando. Pero el pastor dice que va delante de las ovejas y las ovejas oyen su voz. Y entonces el pastor es el guía de las ovejas. Y si el pastor las guía, entonces nada les va a faltar. Lo primero que Dios quiere que entendamos en este pasaje es que Él es nuestro líder. Él es el que va delante de nosotros diciendo cómo se deben hacer las cosas. El problema es que si solo vemos el Señor es mi pastor y nada me faltará va a hacer una confesión buena, pero que no va a tener productividad, efectividad. Nosotros tenemos que entender que eso conlleva una acción en nuestra vida. Número uno, recibir al Señor como nuestro pastor. Pero eso conlleva reconocer, que no está muy fácil hacerlo, pero soy ciego, soy sordo, soy... ¿me entienden? O sea, algunas cosas, algunas características que debemos adoptar. Y mire cómo le voy a enseñar este pasaje esta mañana. ¿Cuántos quieren ser como las ovejitas? ¿Será motivador ser ciego? ¿Será motivador ser sordo? ¿Será motivador ser indefenso? Ah, pero yo lo voy a motivar esta mañana a que usted quiera hacer eso. Y le voy a decir por qué razón. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver la vida como nosotros queremos verla. Nosotros estamos acostumbrados a ver a la gente como nosotros la miramos. Estamos acostumbrados a ver todo como nosotros lo miramos. Y así como lo miramos, así pensamos de eso. Díganme si no es cierto. Usted mira a una persona y ya la está definiendo. Esa persona es una amargada, buena para nada. Y a lo mejor ni conoce la persona, pero dice, no, no, si a lo lejos se le ve o a distancia, no sé cómo les he dicho, ¿verdad? A leguas dicen por ahí algo. Se le nota, pero esa es una manera de pensar. ¿Por qué Dios quiere que nosotros realmente aprendamos de las ovejitas? Si reconocemos, oiga, que no vemos, necesitamos que Él nos abra los ojos. Oye el canto esta mañana, gana. Abre qué? Los cielos. Ahora, si usted se pone, es ilógico el canto a nuestra manera, pero abre los cielos. ¿Cómo abre los cielos? ¿Cómo vamos a cantar? Abre los cielos. Si no tenemos el conocimiento de lo que realmente estamos cantando, ni siquiera ganas nos van a dar de cantar, nos van a dar de cantar o de expresarle a Dios a través de un canto lo que queremos que Él haga. Abre los cielos. Bueno, no tengo voz esta mañana. Pero no tiene sentido como para muchas personas, ¿sí o no? Y luego si cantamos otra que dice, Señor quiero ver. ¿Qué más dice? ¿Algunos se saben ese? ¿Qué más dice? No saben. Saben los que nos están viendo. Pero no los podemos escuchar hasta aquí. Abre mis ojos. ¿Habrá algún canto que dice así? Yo quiero verte. Entonces, ¿quién necesita realmente abrir nuestros ojos? El punto está aquí. Si nosotros nos reconocemos como las ovejitas ciegas, eso quiere decir que Dios necesita mostrarnos la vida como es. Entonces nosotros vamos a recibir al Señor como nuestro pastor. Dice la Biblia que Jesús es el pastor de los pastores. Él tiene que abrirnos los ojos para que nosotros miremos la vida como la tenemos que ver. Yo vengo esta mañana y les digo, hermanos, el problema no es el problema, el problema es la actitud con la que enfrentamos el problema. Y entonces, ¿todos escucharon? Sí. Pero ¿qué pasó allá afuera? ¿A dónde quieren ir a comer? Empieza la discusión. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Ah, no, entonces ahí no voy yo. Ahí sí voy yo. Entonces, bueno, entonces como que tenemos que regresar y venir a escuchar, atender y volver a salir y saber que no es la manera de solucionar las cosas. Porque el problema no es dónde ir a comer. El problema es cuál, qué actitud voy a tener para ceder donde haya que ir a comer. Lo importante no es qué voy a comer, lo importante es que voy a estar con quien quiero estar y hacer pasar un buen momento a esa persona con la que quiero estar. Y cuando te digan, ¿a dónde quieres ir a comer? No importa, lo que tú quieras. Y el otro también es donde tú quieras. Y es cierto. Y al final de cuentas, ninguno de los dos decide. Y cuando uno de los dos decide, dice, vamos para esa tala, ay no, ay no. Los problemas no son los problemas, los problemas es la actitud con que enfrentamos los problemas, porque día a día habrán problemas que resolver. Esta mañana, si nosotros entendemos que por alguna razón Dios hizo referencia con las ovejitas, es mejor declararnos ciegos delante de Él para que Él pueda abrirnos los ojos de una manera correcta. Voltece a su vecino, usted ya lo conoce de rato. Usted probablemente ya sabe cómo es él o es ella, pero qué tal si a partir de este día usted dice, yo sé que a partir de hoy va a ser una nueva persona. La voy a empezar a conocer. Voy a empezar a hacer las cosas como las tengo que hacer. Necesita que Dios nos abra los ojos. ¿Por qué nosotros necesitamos aprender a ser ciegos para tener un pastor, como lo es Dios? Yo no sé si usted había escuchado algún mensaje de este tipo, en que le dijeran, aprenda a ser ciego, porque no hay mayor maravilla que estar ciego a la manera de ver, como he visto la vida siempre. Y que Dios me abra los ojos a una nueva vida. Es un amor a mí. Por eso necesitamos dejar de ver, como hemos visto siempre. El otro punto es, ¿por qué el recibir el Señor como mi pastor requiere que yo me reconozca sordo? ¿Por qué? Porque yo necesito aprender a escuchar, ya conmigo, aprender a escuchar. Si nosotros creemos que sabemos escuchar, no necesitamos aprender a escuchar. Pero necesitamos aprender a escuchar. ¿Qué es lo que realmente una persona quiere decir? Usted sabe que muchas personas no saben cómo expresar lo que piensan y lo que sienten. No todas las personas se expresan de la misma manera. Hay un libro que dice 25 maneras de amar. No sé si usted lo ha escuchado, 25 o 15 o 7, ya no me acuerdo cuántas, pero muchas maneras de amar. Porque las personas no tienen la misma manera de expresar su amor. Algunos expresan su amor estando callados. Y usted los quiere hacer hablar, costa de lo que sea. Otros su amor lo expresan hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y nunca paran de hablar y hablando y hablando y hablando. Y qué maravilla tener a alguien que escuche. El punto es que nosotros necesitamos aprender a escuchar para entender lo que escuchamos porque no todas las personas tienen la misma manera de expresarse. Algunas personas no saben que no se debe gritar, entonces se expresan a gritos. Pero escuchar a la persona en medio de los gritos se tiene que aprender. Usted sabe que hay que escuchar a las personas en medio del grito. Están gritando porque su temperamento está afectado. Están gritando porque toda su vida han oído gritar a su alrededor. Piensan que así se habla. Entonces las personas que no han aprendido a escuchar, lo primero que escuchan son los gritos, entonces ya no terminan de escuchar a la persona. A ver si me explico esta mañana. Tenemos que aprender a escuchar más allá de lo que escuchamos. Porque probablemente lo que la persona está diciendo no es lo que quiere que escuchemos. A mí me costó mucho aprender a creer que mi esposa me amaba. Yo pensaba que mi esposa me odiaba. Yo pensaba que mi esposa me hacía la vida imposible. Yo pensaba que lo que ella quería era desesperarme de esta vida. Pero cuando aprendí a escuchar, entendí que su amor me quería llevar a otro nivel de vida que yo no conocía, pero que no entendía porque no escuchaba. A lo mejor las personas, yo muchas veces, tal vez esta referencia es buena, muchas veces mis hijas principalmente que tienen el don de su mamá, me hablaban así con fuerza, con temperamento fuerte. Pero como yo no había aprendido a escuchar, yo pensaba que ellas me estaban faltando el respeto. Entonces ese grito yo decía, usted a mí no me va a faltar el respeto. Y a ver cómo es el nombre de papá. Y ya no me hablaban. Y después yo, decime pues. Contame pues, hablan y no me hablaban. Porque me estás diciendo que me cae y después me estás diciendo que te diga, entonces ¿qué quieres que hagas? Pero el punto es que uno no aprende a escuchar porque así es su temperamento, así es su voz. Por eso cuando dice, pero me estás gritando, yo no estoy gritando. La persona no está gritando, se me unenia. Entonces aprendí a escuchar a mis hijas y ya venían y con la voz así elevada y ese temperamento tremendo y ese carácter firme y entonces así de frente y papi esto así, 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 y así, y así, y así, y así, y por esto, por esto, por esto. Y dije, ah, ok mi amor, exactamente, perfecto. Así es el asombrado. Así que me da una sombra. Sí, me escuchó. Pero es que tuve que aprender que en medio de las maneras de hablar hay algo más allá que lo que uno está escuchando de primera instancia. No todas las personas nos expresamos igual. Díganme, voy a aprender a escuchar. ¿Por qué creen que la Biblia dice que seamos qué? Tardos. Tardos. ¿Para qué? Tardos para hablar, porque primero hay que pensar bien lo que uno va a hablar. Y casi por lo regular nosotros somos automáticos, como, vea, reaccionamos inmediatamente, ni nos han terminado de decir, ya tenemos dos, tres adelante. Y entonces, se suceden los problemas. Y entonces uno, ella no aguanta, aquí en esta casa no se respira la paz. ¿Verdad? Empiezan una serie de necesidades, primeramente emocionales, y no que, ya se me desapareció. Y no que el Señor es mi pastor, y nada me faltará cuando se va a cumplir esa palabra, esa promesa, Señor, dice el Señor. El día que aprendas a ser mi oveja. Y el día que aprendas a que yo sea tu pastor, yo te voy a decir cómo se hacen las cosas, yo te voy a revelar lo que por tanto tiempo te ha estado tratando de decir tu pareja, pero que no has entendido. El involucrar de Dios como pastor de nuestras almas, como pastor de nuestras vidas, tiene que ver con la realidad en los acontecimientos. ¿Por qué sucede lo que sucede? A ver, hagas esta pregunta, Señor, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Había un hombre que tenía su carro, y encantada la vida ahí de arriba para abajo, de repente hubo una situación especial en la que gente necesitaba a Ray. Y entonces le dijeron, ese es tu carro, ese es el mejor, ese es tu carro, es el que necesitamos para llevar a estas personas. Le metieron a la camionetita 16 o 17 personas, una minivan. Y ahí va, con su minivan, pasa que usted sabe que en las ciudades, en los países nuestros, mucha montaña y ahí va con toda la gente a media cuesta, se fundió el carro. ¡Dios! ¿Por qué a mí? ¿Usted cree que fue Dios? 17 personas o 16 personas, según a mi nivel, se imagina en una subida de esas que apenas suben con 4. El carro no aguantó, normal. Y después, Dios, ¿por qué me dejas sin carro? Dios, ¿por qué me dejas aquí, Dios? Tenemos que aprender a ver la vida como es y no estar culpando a medio mundo a nuestro alrededor. Ahora que mi esposa regresó de Guatemala, con una sonrisa así, de oreja a oreja, me dijo, ya viste que no soy la responsable de que subas de peso. Porque decían, mi amor, ya no cocine eso, ya no haga eso, ya no, por favor. Uno siempre responsabilizando. Y ahora que me subí un par de onzas, me dice, ya ves que no soy la responsable. Como que hay un momento en la vida que uno tiene que llegar a entender que el único responsable de lo que le pasa en la vida es uno mismo. Pero casi siempre es nuestro alrededor, incluyendo a Dios. Pero Dios quiere que aprendamos a hacer realidad su palabra. El Señor es mi pastor, pero es mi pastor. Ah, bueno, entonces, si es mi pastor, entonces no me va a faltar nada. Pero, ¿por qué no me va a faltar? Porque voy a hacer las cosas como Él dice. Diga, como Él dice. Como Él dice. El principio de liderazgo es aprender a ser guiados en lo que queremos hacer y en lo que queremos aprender. Es decir, que alguien nos enseñe cómo se hacen las cosas. ¿Quiere usted ser un buen líder? Tiene que tener un buen líder. Para que nosotros aprendamos cómo se deben hacer las cosas. Y mire qué sigue diciendo ahí el Salmo 23, versículo 2. ¿Qué más dice ahí? ¿En lugares de qué? En lugares de verdes pastos. Otro dice delicados. ¿Verdad? En otras versiones. Dios me hace descansar. Y junto a aguas de reposo me conduce. ¿Se imaginan el nivel del liderazgo de Dios? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? A lugares de verdes pastos. Donde podamos... Descansar. Descansar. El tener al Señor como pastor, nos va a dar la oportunidad de aprender a descansar aún en medio de la tormenta. ¿Por qué las personas nos afligimos en medio de las situaciones difíciles? Porque se nos salieron de control. Se salió de nuestras manos. Ya no podemos hacer nada. Entonces empieza la desesperación y las actitudes incorrectas. Pero si aprendemos a ser dirigidos porque ya vemos, ya oímos, ya sabemos cómo podemos recibir la instrucción. Ahora nosotros tenemos que tener la convicción en nuestro corazón que la instrucción es para que descansemos. Entonces, por ejemplo, la instrucción es haz bien por mal. Como me gusta a mí ese pasaje. ¿A cuántos hace descansar hacer bien por mal? ¿Para quién es la satisfacción de hacer el bien? Que la otra persona haya hecho mal es problema de la otra persona. Pero si pagamos con la misma moneda, tendremos paz. ¿Cómo vamos entonces a reposar en Dios haciendo lo que Él dice? ¿Qué más dice el Señor? Dice, pensar, dice. ¿En qué tenemos que pensar? ¿Todo lo bueno? Así todos nos lo sabemos. ¿Verdad que sí? A ver, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo recto, todo lo de buen nombre. Dígame, ¿no nos va a hacer reposar eso? Entonces, ¿qué pensamientos nos desespera? ¿Dónde estará? ¿A dónde iría? Dijo que ya vendiera a las 5. Ya salió el trabajo. Ya llamé y no está. Dice que salió hace media hora. ¿A dónde se fue? Pensamientos. Si nosotros no aprendemos a pensar como Dios quiere, nosotros no vamos a poder descansar o reposar como Él quiere. Nosotros necesitamos aprender, día conmigo, aprender. Aprender. La única manera de aprender es dejando que alguien nos enseñe cómo se hacen las cosas. No voy a explicar todo el Salmo 23 porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí quiero dejarle una idea de cómo ver el Salmo 23 porque después de ver el Salmo 23 como Dios quiere que lo veamos y lo reconozcamos como nuestro líder o nuestro pastor, tenemos que entender que es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Es la manera en que nosotros debemos comportarnos. así es que si Él siendo nuestro líder tiene como consecuencia que nada nos va a faltar, quiere decir que nuestra vida tiene que hacer ver eso. Que si nosotros estamos en un lugar nada va a faltar. ¿Se pone a pensar en eso? O sea, si nosotros estamos siguiendo el ejemplo del Señor debemos aprender a ser proveedores, diga conmigo proveedores, porque el Señor está diciendo que si dejan que Él sea el pastor Él va a proveer todo. Si quieres dejarte guiar por alguien vas a tener todo lo que necesitas. vas a tener los resultados que esperas. Si dejas que alguien te diga cómo se hacen las cosas, la Biblia dice y las ancianas enseñen a las jóvenes y no está hablando de viejitas. ¿Verdad? Enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Pero si las ancianas no saben amar a sus maridos ¿qué le van a enseñar a las otras jóvenes? Más bien le van a enseñar a pelear por sus maridos. No te dejes. Me contaron de un niño que le dijo a su mamá no te dejes que te peguen pegales también. Los papás como aconsejamos a ellos a los niños ¿verdad? Tienes que aprender a defenderte. Y desde chiquito uno empieza a hacer esas cosas. Y entonces dice que después estaban en una reunión y me dio al niño y le pegó a alguien. ¿Por qué le pegas tú? Me dijiste que le pegué a una mamá. En medio de la reunión pues si era el consejo que le habían dado pues fue lo que fue a decir ahí en medio de la reunión. Pero porque esas son las enseñanzas que nosotros tenemos. Pero queremos ver resultados diferentes tenemos que tener una enseñanza nueva. una enseñanza diferente. Cuando nosotros cuando yo me puse a ver este pasaje de Salmos 23 y me encontré con el comportamiento que tiene Dios para nosotros si nosotros tenemos el sometimiento correcto hacia Él también entendí el nivel de liderazgo que Dios espera de nosotros para con los demás que están a nuestro alrededor. porque dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Eso quiere decir que todo lo que Él es nosotros podemos serlo pero si nosotros no aprendemos cómo serlo entonces no vamos a serlo. difícil era profundo no podemos ser lo que nosotros queremos ser si no aprendemos cómo ser. ¿Cuántos quieren ser hombres de bendición mujeres de bendición hombres que den seguridad que sean proveedores? ¿Cómo vamos a lograrlo ser si nosotros no lo aprendemos? El punto aquí es que para llegar a ser lo que queremos ser necesitamos que alguien nos enseñe y el primero que está dispuesto a enseñarnos es el Señor. Entonces como le dije no me va a dar tiempo a enseñar el Salmo 23 pero sí quiero evidenciar las dos cosas. Número uno el Señor es nuestro líder porque Él conoce el camino anda en el camino y muestra el camino. ¿Pero qué nosotros debemos hacer entonces? Conocer el camino andar en el camino y mostrar el camino porque nadie puede exigir algo que no esté haciendo en su vida personal. Por eso es que es muy importante desarrollar un liderazgo. Esta mañana en nuestra clase de empresarios estábamos viendo la importancia que tiene ser realmente un buen líder porque no es el producto lo que nos va a hacer exitosos es la actitud que tengamos con el producto que tenemos en el servicio a aquellos que se lo vamos a proveer o que lo van a obtener. Es esa actitud correcta que debe llevar a la persona en primer lugar a sentirse proveída. Usted sabe cuando una persona tiene un negocio y siente que ese negocio tiene lo que necesita. Va a ver usted cómo voy a asociar esto porque el Salmo 23 no es simplemente un Salmo en el que todos debemos hacer declaraciones es un Salmo que nos enseña liderazgo es un Salmo que nos enseña prosperidad es un Salmo que nos enseña tranquilidad, reposo que hay alguien que nos defiende. El Salmo 23 es impresionante. ¿Quiere usted mejorar su negocio? Lea al Salmo 23. ¿A cuántos le han recomendado el Salmo 23 para que mejore su negocio? Fíjese cómo se lo voy a aplicar esta mañana. Lo primero que nosotros tenemos que lograr es que el acceso de la gente a nosotros tenga como consecuencia la provisión para que no les falte nada en lo que nosotros hacemos. Que lo que nosotros hacemos realmente haga sentir a la persona proveída. realmente encontró lo que necesitaba. A ver si me explico. Si usted encuentra en una persona la provisión que necesita ¿Usted cree que se va a alejar de esa persona? ¿Va a estar siempre allí? Luego esa provisión tiene que generar un descanso. O sea al fin encontré lo que necesitaba. No tengo más problemas como a las señoras ya encontré quien me corte el pelo. ¿Para cuántas señoras el pelo hace un problema? No cualquiera le toca el pelo o el cabello a una edad. ¿Si o no? Tiene que estar donde tiene que estar la persona que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa atención o ese servicio requiere que le den un reposo. Yo tengo una persona que me corta el cabello hace como 20 años. siempre voy hasta me duermo y yo sé que me va a quedar bien el corte. ¿Por qué? ¿Por qué yo entro en ese reposo y ese descanso? Porque sé quién tiene las manos encima de lo que me están proveyendo. a ver me explico cada vez que usted tenga una provisión debe llevarlo a un descanso. Por eso es que nuestros negocios van a prosperar si nosotros hacemos reposar a las personas en la confianza que necesitan por aquella provisión que les vamos a dar. ¿Se da cuenta cómo es el Salmo 23 de abundante en su bendición? Entonces lo que quiero es que nosotros aprendamos a aplicar el Salmo 23 a nuestra vida en todas las áreas pero que entendamos que tiene que haber un reconocimiento de que el Señor sea nuestro pastor. Ya le dije cómo vamos a reconocer declarándonos ciegos declarándonos sordos declarándonos indefensos para que Él pueda darnos una nueva visión una nueva manera de escuchar y entonces también una manera de actuar sin tener que defendernos. Hay personas que nadie las está atacando y ya se están defendiendo. No se puede hablar con las personas. Mire, disculpe no sabe quién rompió yo no fui yo no fui a lo mejor fue burla yo vi que se está defendiendo está acusando a otra gente porque desesperadamente está saliendo de la situación. Pero si nosotros nos reconocemos indefensos hasta humildes vamos a ser. Vamos a contestar lo que tenemos que contestar y vamos a esperar que Dios haga lo que tiene que hacer. Yo creo que el Salmo 23 en sí mismo es una riqueza maravillosa si aprendemos a verlo como Dios quiere verlo. Yo le voy a ser honesto no hace mucho que aprendí a ver el Salmo 23 de esa manera. Señor tú eres todo esto para mí eres mi proveedor eres mi descanso eres mi reposo eres mi esperanza eres todo pero eso también tengo que ser yo para las personas. ¿Se imagina a qué nivel Dios nos quiere llevar? Porque ¿cómo vamos a dar a conocer su amor o cómo vamos a ser testigos de él si no vivimos como él es? Entonces sigue diciendo el Salmo en el versículo 3 Él restaura mi alma Él restaura no destruye Él restaura nuestra vida Él levanta nuestra vida Él anima nuestra vida Él motiva nuestra vida Él siempre tiene una palabra de aliento de bendición Él siempre tiene una palabra de motivación Él siempre está tratando de que nuestro corazón no desfallezca porque para decepciones habrán a la vuelta de la esquina lo que pasa es que no se miran porque están a la vuelta de la esquina para decepciones desilusiones traiciones de todo lo que usted pueda está a la orden del día ¿cómo nosotros podemos llevar una vida reposada una vida proveída una vida bendecida una vida feliz hace unos días yo le dije a mi esposa ahora soy más feliz que ayer y mañana de plano voy a ser más feliz que hoy porque las cosas están diferentes porque la gente ha cambiado porque las circunstancias son mejores porque cada día aprendo a tener una actitud hace unos días hace unos días hoy sabe usted que tenemos programado una ida al parque con todos los niños vamos a orar para que regresen a clases y entonces oyó la información del tiempo va a llover toda la semana incluyendo el domingo entonces en el trayecto de la semana algunas personas me preguntaron mire este va a llover no el domingo no va a llover anoche estábamos hablando con mi hija y mi esposa papi ya hablé con mi papá no va a haber lluvia mañana vamos a cancelar la lluvia que empiece el lunes no 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 a lo mejor usted no quiere que viva el lunes pero lo que estoy hablando es un nivel de confianza un nivel de relación en el que siempre hay una esperanza usted cree que Dios no puede parar la lluvia yo le contaba a usted que yo salí lluvia detente y la lluvia se paró hasta yo me asusté entonces es cierto esto funciona el punto es que el es nuestro reposo el es nuestro descanso el restaura el edifica hermano Dios no está aquí para hacernos sufrir por eso le decía yo personas piensan que sufren porque Dios está permitiendo el sufrimiento no lo que pasa es que hay cosas que no estamos haciendo bien que no sabemos cómo hacerlas por eso si no sabemos cómo hacerlas tendrán consecuencias difíciles tenemos que aprender en la vida a vivir aunque pase por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo cuántas veces yo le he dicho a los papás en las buenas y en las malas los papás tenemos que estar con los hijos en las buenas decisiones en las malas decisiones el brazo de papá de mamá no debe faltar debe estar ahí para sostener en momentos difíciles para que un hijo nunca se sienta solo y él nunca deje solo a alguien porque hay tanta irresponsabilidad en cuanto a dejar solas a las personas porque no hay una escuela porque no hay una enseñanza que haga sentir a la persona segura de tal manera que sea un liderazgo que se vaya transmitiendo así es que yo voy terminando esta mañana dice aquí la escritura versículo 5 tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos ¿quién va a preparar la mesa? ¿qué significa eso? no es un servicio ¿se imagina a Dios Todopoderoso sirviéndonos preparándonos la mesa? para que nosotros estemos servidos pues en otras palabras ¿cómo nosotros logramos una mesa servida? la escritura nos enseña que todo lo que el hombre siembra eso también cosecha ¿por qué es importante que nosotros aprendamos a hacer como él y hacer como él hace? porque es la única manera de recibir como él quiere que nosotros recibamos haciendo sirviendo preparando dice prepararás la mesa o sea la situación si lo quiere usted llamar así él se va a anticipar para que todo esté preparado ¿para qué? para que nosotros podamos disfrutar solucionar o lo que tengamos que hacer y dice ahí que preparará mesa delante de mí en presencia de mis enemigos él nunca va a avergonzarte él nunca va a avergonzarte siempre va a levantar tu cabeza pero eso depende de que él sea el que te guíe en todas las cosas que debemos hacer no nosotros querer levantar nuestra propia cabeza porque probablemente nos paremos en las cabezas de los demás y eso recibamos después como consecuencia o como o como ciega o cosecha así es que también dice la escritura ha surgido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y luego dice el versículo 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días ¿a quién no le va a gustar estar en un lugar donde tiene todo lo que dice el Salmo 23 usted cree que Dios quita o usted cree que nosotros perdemos es una buena pregunta esta mañana Dios me lo quitó o yo lo perdí Job dijo Jehová dio Jehová quitó bendito sea el nombre del Señor mi pregunta es ¿eso es verdad? lo que dijo Job Jehová dio es cierto o no Jehová quitó es cierto el Señor tenía que levantar el liderazgo dejó a otro nivel para que pudiera sostener lo que tenía porque el liderazgo que tenía no era suficiente en otras palabras él no necesitaba únicamente que orara por sus hijos él necesitaba hablar con sus hijos algunas veces queremos que las cosas cambien y todo lo que hacemos es orar pero tenemos que actuar para que las cosas cambien tenemos que decir lo que tenemos que decir tenemos que confrontar lo que tenemos que confrontar establecer lo que tenemos que establecer en esta casa se cena a las 6 de la tarde todos deben estar aquí a las 6 de la tarde ¿usted ha visto las cenas de las familias ahora? a la 1 a las 2 y a las 3 pero a la 1 a los 2 a los otros y a las 3 otros no es a la 1 a las 2 y a las 3 yo no sé si a nosotros nos gustaría que alguien llegara a vivir a nuestra casa y pusiera sus reglas entra a la hora que quiere sale a la hora que quiere come a la hora que quiere se baña a la hora que quiere o usted como dueño de la casa le pondría sus reglas ¿a cuántos le gusta vivir bajo disciplinas? bajo reglas bajo normas casi a nadie nos gusta todo el mundo queremos vivir como queremos vivir ¿no es cierto? pero la vida así no va a ningún lugar y a mi me llama la atención aquí cuando la escritura dice que aunque pase por valles de sombra y de muerte no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo dice tu vara y tu callado yo me puse a pensar en esa expresión ¿qué nos va a hacer permanecer en momentos difíciles? permanecer en el principio que Dios nos ha enseñado en la regla en la norma entonces la oración es una manera de comunicarnos con Dios para recibir de Él y hablar con Él ¿si o no? Él nos habla nosotros le hablamos a través de la oración nosotros hacemos nuestras peticiones a través de la oración Él nos da sus instrucciones pero muchas veces nosotros solo hacemos nuestras peticiones pero ya no oímos sus instrucciones entonces esperamos que pase lo que nosotros le pedimos a Dios pero nunca oímos las instrucciones que deberíamos seguir para que lo que nosotros le pedimos suceda por eso le dije hace un momentito el Señor quería llevar a Job a otro nivel porque Él dijo ¿has visto a mi siervo Job? y hace una referencia de Job impactante pero el Señor necesitaba darle a Job el doble de lo que tenía pero Job no podía tener el doble si no subía su nivel de liderazgo diga conmigo nivel de liderazgo ¿por qué tenemos gente difícil a nuestro alrededor? ¿por qué tenemos situaciones difíciles a nuestro alrededor? ¿para destruirnos o para edificarnos? el Salmo dice que Él nos restaura que Él nos edifica quiere decir que todo lo que pasa a nuestro alrededor es para bien aunque usted no lo tenga todo lo que sucede a nuestro alrededor es para bien aunque en un momento pareciera destructivo ¿no pareció destructivo lo que le pasó a Job? ¿se imaginan lo que le pasó a Job? acaban de quemar tu casa se acaban de morir tus hijos te quedaste sin nada estás en la calle pero le dejaron lo mejor la señora y mire la actitud de la señora pareciera destructiva cuando le dice maldice a tu Dios y muérete las palabras de aliento de la señora cualquiera pensaría que esa señora no era la señora de la Job ay no se merecía otra señora nada ay no ese hombre no se merece esa señora o esa señora no se merece ese señor si sabemos ver como Dios ve si sabemos escuchar cuando Dios habla si sabemos recibir instrucciones nosotros nos daremos cuenta que estamos exactamente y precisamente con la persona que necesitamos estar Job necesitaba que la señora le dijera maldice a tu Dios y muérete ¿sabe por qué? porque Dios necesitaba fortalecer la fe de Job no mujer no hables así le dijo no siguió lo que ella dijo sirvió para fortalecer dice que después de toda esa situación le dio las hijas más lindas de toda la tierra nada más que la misma señor es que no todo lo que Dios hace pareciera que edifica si no aprendemos a ver como Dios ve por eso esta mañana termino diciendo lo siguiente yo quiero motivarlo a que usted sea una orejita ciega a lo que normalmente ha visto sorda a lo que normalmente ha oído y ya no se siga defendiendo porque le va a ir peor el señor dice yo soy el que te defiende yo soy déjame a mí el asunto ah no pero ahí queremos nosotros estar logrando entonces cuantas veces Dios tiene que hablarnos y ahorita me acordé de algo una vez ahora si termino una hermana me dijo mire tengo ya 3 años de estar viviendo a su iglesia cuando estábamos en Carolina y sabe que me dijo siempre los mismos mensajes me dijo ya oí bueno ya me sé de memoria lo que usted dice ah oí que ni yo me lo sé de memoria pero no sé por qué fue la expresión de esa manera así es que ya no voy a venir porque ya todo me lo sé pues está bien que va a ser un de repente me la encontré se divorció se terminó se expulsó desastre pero ya sabía todo mi pregunta es cuantas veces Dios tendrá que repetirnos las cosas no para que nos las aprendamos de memoria sino para que al fin las pongamos por obra por eso es que la señora muchas veces te dije te dije te dije y yo creo que Dios muchas veces debe estar así con nosotros Dios ¿por qué? te dije pero como Dios no es así como nosotros Él solo vuelve a decir nosotras mí o así se hacen las cosas entonces me recordé ahorita por el ejemplo que estaba poniendo y por lo que estaba diciendo a veces pareciera que uno repite mucho las cosas pero yo creo que en un momento si Dios te está repitiendo algo es porque Dios tiene que más allá de que entiendas lo pones por un porque de nada va a servir yo me puse a pensar en esta persona de nada sirvió que se supiera toda yo creo que va por el tercer o cuarto matrimonio no sé ahorita por qué matrimonio va ya va alcanzando a la de los cinco pero cuál es el problema en la vida el problema en la vida es que no hacemos realidad el salmo 23 para empezar Jehová es mi pastor ok Señor te reconozco como mi pastor usted sabe que es reconocer a Jesús como Señor eres mi Señor quiere decir voy a hacer exactamente lo que tú me digas Él es mi Señor por eso Jesús dice en los evangelios dice ¿cuántos me dicen Señor, Señor? y no hacen lo que di ¿para qué están Señor? ay mi Señor todo el mundo Señor el Señor Jesús pero el Señor Jesús Jesús de mi hermana de mi hermano de quien es Señor Jesús es Señor del que obedece Jesús es Señor del que le dice estoy dispuesto a ser tu obedece creo que la vida o lo mejor de mi vida está en tus instrucciones en tus direcciones Dios es bueno un pastor contó que yo creo que por eso lo estoy pensando que Dios le puso en su corazón regalar un auto y dice que escogió uno de sus carros y dijo voy a regalar ese carro así como Dios y escogió a la persona y dice Señor regalasela a él o a ella no me acuerdo entonces vino el pastor le llevó el carro está tu carro entonces ya ese señor puso en mi corazón que era este carro yo creo que cualquiera pues hubiera dicho muchas gracias entonces ¿sabe qué le dijo? ¿y la gasolina quién la va para? pero en serio en serio entonces ¿y la gasolina qué? pues el tiempo ah no entonces aquí está gracias oh ok a veces uno quiere hacer cosas y la piensa dos veces pero solo la dirección de Dios yo digo que solo la dirección de Dios yo no sé qué aprendería el pastor ahí no sé en qué proceso andaría con el Señor pero imagínese usted a qué nivel de demanda andamos los seres humanos delante de Dios que ya no sabemos ni recibir pues yo me puse a pensar si a mí me regalan un carro pues no sé qué bueno gracias así ¿y la gasolina? pues la tienes que pagar tú no gracias tenemos que aprender Dios es el líder por excelencia y nos envió a Jesús para que nosotros aprendiéramos a tener ese liderazgo Él dijo nunca te dejaré y nunca te desampararé si nosotros hemos aprendido ya les he decido ¿sabes qué? cuenta conmigo nunca te dejaré y nunca te desampararé ¿usted sabe que eso lo podemos hacer nosotros? como hombres en nuestras capacidades y recursos ¿sabes qué? nunca te dejaré nunca te dejaré cuenta conmigo nunca te desampararé ¿cómo vas a sentir a un hijo que papá y mamá le digan ¿sabes hijo? nunca te voy a dejar nunca te voy a desamparar si entramos juntos en problemas juntos vamos a salir y si entras solo vas a salir conmigo Dios es bueno y aún está aquí cierre sus ojitos vamos a orar Señor gracias por enseñarnos lo que es ser un líder un líder es aquel que conoce el camino que anda en el camino y que muestra el camino y creo que es lo que tú haces con nosotros nadie mejor que tú conoces el camino y nos enseñaste a través de Jesús que es donde tú andas pero también nos muestras el camino que debemos seguir también nos enseñas el comportamiento que debemos tener y nos enseñas una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y no tanto para que nos aprendamos de memoria Señor sino para que lo pongamos por obra y miremos el resultado yo oro esta mañana para que cada uno de los que estamos aquí Señor seamos motivados a ser líderes de tu corazón guías que podamos llevar a otros a otro nivel de vida a otro nivel de entendimiento a otro nivel de función para que juntos logremos tu propósito ¿cuánta gente hay caminando sin saber a dónde van? esforzándose luchando trabajando duro Señor pero no logrando sus objetivos mucho menos ser feliz ayúdanos a tener esa experiencia contigo para que conociendo el camino y andando en él podamos mostrárselo a otros si hay alguien esta mañana en este lugar o que está viendo este video o que lo va a ver después y quiere comenzar una nueva vida lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos un pastor y dice la Biblia que Jesús es el pastor por excelencia es el pastor de los pastores y es a quien debemos recibir en nuestro corazón para que él nos guíe a toda verdad por su Espíritu Santo así es que si quiere hacer conmigo esta oración ya sea porque esté aquí o que nos esté viendo a través de los medios que el Señor nos permite tener y yo creo que este es un buen momento para hacer esta oración y si quieren ayúdenme todos para que no dejemos solo o sola al que hoy quiere hacer esta oración por primera vez Padre te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer a Jesús tu único Hijo reconocerlo en nuestra vida y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida te pedimos perdón por todos nuestros pecados nos arrepentimos de todo nuestro corazón y declaramos que nunca más lo volveremos a hacer Señor abre nuestros ojos abre nuestros oídos así aprenderemos a ver y a escuchar como tener una vida mejor también ayúdanos Señor a poner por obra tu palabra porque es la única manera en la que veremos resultados conforme a tu voluntad Señor oro por todas estas personas que hicieron esta oración declaro que a partir de este día su vida nunca jamás volverá a ser la misma también creo Señor que tienen una nueva hoja para escribir su vida que su vida pasada quedó sepultada juntamente contigo y nunca más volverá a estar activo así es que gracias Señor por esta oportunidad maravillosa yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que no tendrán falta de ningún bien que todas sus necesidades serán suplidas conforme a tus riquezas en gloria gracias Dios por este mensaje gracias por tu palabra gracias por tu amor y gracias por tu misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesús amén y amén gracias por estar aquí gracias a usted que nos está viendo en directo o que va a ver este video más adelante queremos bendecirlo y darle gracias porque nos dedicó a este tiempo y creemos también que Dios es un Dios de recompensas indudablemente lo hará también con usted así es que hasta la próxima oportunidad amén